Estamos con un nuevo proyecto que es una casa de comida, era lo que veníamos queriendo lograr hace mucho tiempo y bueno, se dio el lugar, se dio el... llegó el momento, entonces bueno, a partir de mañana, a partir de las 18 y 30 horas va a estar abierto en San Martín 4.69, va a estar abierto de martes a domingo, momentáneamente por la noche después a partir de, yo creo que más o menos en 15 o 20 días ya estaremos abriendo durante el mediodía con vianda y lo demás. ¿Están en pleno centro de la ciudad? Sí, realmente estamos en pleno centro de la ciudad, estamos entre calle Presidente Perón y Leritier, ahí nos van a encontrar a menos de media cuadra, así que bueno, los esperamos a todos, como siempre en todos los proyectos que hemos tenido nos han apoyado mucho. Y siempre con lo gastronómico, hay propuestas realmente imperdibles, ¿con qué se puede encontrar uno cuando ve la carta de la neta? Bueno, lo nuestro, si bien el fuerte nuestro es la empanada, que ya todos nos conocen, después bueno, todo lo que es sanguichería, pasta, tartas, sándwiches, pizza, lomo, todo casero, lo más casero posible, así que bueno, lo estamos esperando. Bien, siempre ustedes tratan de hacer una combinación de que sea una comida casera, artesanal, pero que el precio no se dispare, que hoy todos miramos el bolsillo. Obvio, lo que más miramos es el precio, tratamos precio-calidad que sea lo mejor posible y que la gente se vaya satisfecha. Bien, tu señor está trabajando en estos momentos, no quiere saber nada de salir en casa. Obvio, obvio, estamos listos para mañana preparando todo. Qué difícil elaborar una carta en base a comida que salga rápido, que sea casera y que no se dispare el precio. Sí, hoy está todo bastante complicado, pero bueno, le buscamos la vuelta para poder llevarlo a cabo. Con muy poco personal, somos muy nosotros, como ya lo hacemos habitualmente en todos los negocios que tuvimos. Y bueno, lo esperamos, que la gente yo creo que nos va a dar ese apoyo que realmente necesitamos. ¿Cuál es el teléfono donde la gente se puede comunicar? El teléfono es 155-52368 o el habitual de 155-28-7774, que es el mío. ¿La neta parrillada sigue abierta en San Carlos Sur? Sí, sigue habitualmente de viernes a sábado. Bien, viernes y sábado la neta parrillada en San Carlos Sur y de martes a domingos la neta entonces casa de comida. Casa de comida, correcto Freddy. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar apoyándonos. Por favor, un gusto. Gracias Gonzalo, que les vaya realmente muy bien. Sabemos de todo el esfuerzo y han embellecido el local, lo dejaron impecable. También nosotros mismos. Hay que abaratar costos. Lo que más pudimos hicimos nosotros y si no, dimos la gente para que nos haga.